Abraham tiene cuatro años y una sonrisa indestructible. Una alteración genética le ha hecho desarrollar una discapacidad intelectual y no camina como un niño de su edad. Ya podía estar andando, lo que pasa es que los tres primeros años de vida los hemos pasado prácticamente hospitalizados. Necesitamos un andador y nos vale 2.500 euros. Y estoy peleando a ver si la seguridad social me concede en 1.000 euros. Pero las barreras de movilidad no son las únicas. Las sociales también suponen un problema. Siempre te encuentras a los típicos que te preguntan ¡Ay, que se ha caído por la manchita de aquí! Ya le tienes que explicar, le miran y se van acompañados. Tú estás viendo que están hablando de... Pues mira, no sé qué. Por este motivo Plena Inclusión ha lanzado una campaña regalando algo especial. Qué bien, ¿no? ¿Y esto? A veces el mejor regalo es... Aquí no hay nada. Porque nuestro nada puede significar todo en la inclusión de estas personas. No discriminar, no perjuzgar, utilizar la forma habitual es fundamental. Un agradecimiento para todos los anónimos que aparentemente no hacen nada pero que con su actitud generan un cambio para hacer una sociedad más igualitaria. Si no, por lo menos es lo que más importa.